Dice así El actual gobierno espía a jueces y diputados, convirtiendo así al Estado en autor de fechuría. Utilizan cualquier vía contra grupos antagónicos. Es sin duda un vicio crónico frente a toda la nación espiar a la oposición con brecheo telefónico. Quique publicó un cartel donde ni tonto ni lerdo, él encabeza un acuerdo líder de Luis y Lionel, se le engranojó la piel a Luis y hasta le dio tos al ver este cuadro atroz. Quique cual Batman se crece y Luis y Lionel parecen Robin 1 y Robin 2. Que un político publique su foto y la de otros dos no da motivo por Dios para causar tanto pique. El hecho de que él fabrique pactos y negociaciones tiene claras intenciones, ya que él apela ese invento detrás del 5% y 400 millones. La hora de la verdad le ha llegado al PLD. Un buen grupo se le fue y está mitad por mitad. Crece su debilidad y teme lo que suceda, pues la soga se le enreda y avanza la oposición. Así que hoy es la cuestión, quién se va y quién se queda. De la Odebrecht son el penco, el jefe de su campaña y el jefe que hoy le acompaña de interino en ese elenco. Creen que este pueblo es sopenco y que nadie entiende nada. Por ejemplo, está jugada, más nadie debe olvidar que es urgente liberar la justicia secuestrada. Margarita reflexiona, pero lanza esta advertencia. Ni la vicepresidencia ni su función se cuestiona. Su esposo ahora razona que está en un trance infinito. El dilema no es chiquito porque con esto resulta que ahora se dificulta que ella le dé otro besito. ¡Gracias!